La Alameda Primera La Alameda Primera Voy a la Fuente del Caño A beber un vaso de agua Que me han dicho que es muy buena De verla por la mañana Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, salada? Dime, ¿dónde vas, morena? 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 Y a las tres de la mañana Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las tres de la mañana Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las tres de la mañana Dime, ¿dónde vas, morena? 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 Gracias por ver el video.